Cancún, Infocrow. Guión autoridades investigan un incidente en una concurrida playa de la san hotelera de Cancún en la que murió una persona y otra resultó lesionada. En una tarjeta informativa, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que a las 16 y media se reporta el número de emergencia 911 a personas lesionadas en el kilómetro 5.5 de la avenida Kukulcán. Se indicó que en ese lugar encontraron a dos personas lesionadas recibiendo atención de paramédicos. En el reporte se refiere que uno de los lesionados presentaba una lesión en la mano, que fue identificado como D.A.R., de 26 años, mientras que el segundo lesionado, de nombre J.L., de 43 años, murió al llegar al hospital del INSS de la avenida Cobá, en la entrada a la ciudad. La Fiscalía informó que en lugar del ataque, un puesto de madera con techo de paja, de venta de micheladas y cocos. Se aprecian manchas de color rojo, y un cuchillo el cual presenta manchas rojas en la punta.